Hola, mi alma, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a una lectura de Tarot Interactiva Más con tu amiga Cindy Bell. Te mando muchos amores, muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha luz. Un saludo a todas las semillas estelares que están sintonizando este video y también un saludo muy grande a toda la gente índigo, cristal, a todos los seres de otras frecuencias y a ti mi corazón, mi alma antigua, mi alma vieja que me estás viendo, te mando muchos saludos, muchas bendiciones y sobre todo mucha luz. Y bueno, vamos a comenzar la canalización y la información que me quieren dar, los guías el día de hoy. Vamos a ver qué energía se está manifestando y bueno, la energía de la libertad. Aquí yo veo a alguien que tú dejaste libre o bien alguien que te dejó libre y que está en este momento preguntándose, bueno, yo la dejé libre, me dejó libre, pero ¿por qué no me habla? ¿Por qué no? Esta persona se está cuestionando por qué no me habla, por qué no se comunica conmigo, por qué no, por qué no, por qué, por qué, por qué, porque alguien me decía una vez el por qué son porquerías. Pero yo te diría aquí que esta persona está cuestionándose esa libertad que tú le diste y también cuestionándose también que no se siente cómodo con esta decisión que tomó. Aquí yo siento a alguien impulsivo que tomó una decisión sin conectar el corazón y en este momento tomó una decisión que no hay marcha atrás. Por el momento va a durar un rato en que esto vuelva a la normalidad y me dicen, bueno, aquí yo veo gente que tomó un avión y se fue a otro lado, ¿ok? Aquí yo veo gente que viajó a no sé dónde y se arrepintió. Siento aquí a alguien que dejó una casa y está arrepentido. Siento a alguien que terminó una relación y ya no sabe cómo volver atrás. Siento a alguien que de repente se quedó mudo o muda y ya no sabe cómo hablar, no sabe cómo abrir un puente. Siento aquí a alguien que no le gusta esta libertad que está viviendo. Siento a alguien que se está cuestionando. ¿Por qué hay tanto silencio? Este silencio incómodo. Hay silencios. A mí me encantan los silencios, pero hay gente que no le gustan los silencios. Esta persona me dice, me siento incómodo, me siento incómoda y esta persona así como una, me dicen, así como una cadena, me dicen, como una garra que no te quiere soltar. Vámonos con la siguiente energía. Me dice, tú eres una persona de confianza. Me doy cuenta que me atraban. ¿Qué? Aquí yo siento mucho la energía de los acelerados, de los impulsivos, de los neuróticos, de las neuróticas, de las acelerinas, que de repente se enojan y empiezan a manetar. Enojados, enojados, histéricas, histéricos. Aquí alguien muy enojado. No sé si seas tú mi corazón, que todo mundo cuando nos enojamos nos ponemos histéricos, pero alguien que se pende como mecha rápido. No sé si seas tú tu persona especial, pero aquí yo veo a alguien muy gruñón o gruñona en esta lectura. La siguiente energía me dicen que, bueno, aquí yo veo tal cual que tú has tratado de vivir la vida con este optimismo que estoy sintiendo. Has tratado de seguir tu vida contenta, alegre, que a pesar de los pesares y a pesar de las resistencias que se pueden manifestar a tu alrededor, tú has seguido adelante. Yo veo aquí gente con mucha vibración alta. Veo también gente que ya no saben ni qué va a pasar en cuestiones de su alma gemela. Hay unas que dicen para un día, dicen ya no quiero saber nada de mi persona especial. Para otro día ya quiero conocer a otro. El otro, bueno, me gustaría saber si está viva, está vivo, qué está pasando con él. Y yo siento hasta gente que ha buscado si está vivo o muerto porque parece que se lo tragó la tierra o se la tragó la tierra. Pero yo veo el disfrute, me dicen. Yo te veo disfrutando independientemente si llega este individuo o este individuo. Yo te sigo viendo moviéndote, moviéndote. Me dice mucho viaje. No sé si sea un viaje tal cual que agarres un avión porque ahorita la situación está muy complicada para viajar. Pero hay algunos que sí pueden viajar, corazón. Veo aquí un viaje que se manifiesta y me hablan mucho la energía de las golondrinas. Y siento mucho alguien que se pone mucho gafas de solo, que siempre está cambiando de gafas. La siguiente energía. Alguien muy responsable. Tu persona especial yo la siento que es una persona metódica. Responsabilidad número uno. Siento que esta persona tiene un ritmo de vida muy diferente al tuyo, que a pesar de que es muy acelerado para otras cosas, tiene una lentitud. Va a paso de tortuga, va a paso de tortuga. Y tú quieres como las cosas de diferente manera. Fíjate cómo nos contradicen. Esta persona va a paso de tortuga, pero a la vez es una persona muy acelerada en cuestiones de reacciones. Siento también aquí esta persona o tú, mi corazón, cargando en tu espalda una responsabilidad. Responsabilidad familiar. Una hija, una madre, un padre, algo laboral, algún contrato. Me dicen aquí hay una responsabilidad. Tanto que tú y tu persona especial tienen que acatar. No sé si sea juntos o separados, pero aquí me habla mucho la energía de la responsabilidad. ¿Qué me están diciendo aquí tus guías? Bueno, primero que nada me dicen relájate, relájate. Yo siento aquí mucho la energía de la obsesión, obsesión, obsesión. No sé si seas tú o tu persona especial. Siento la energía del obsesivo compulsivo, que todos los días hace la misma rutina, la misma cosa. Y si no lo hace así, se siente mal. Siento mucho la energía de alguien que, por más que haga las cosas a la perfección, siempre está viendo como, chin, lo pude hacer mejor, lo pude hacer mejor, lo pude hacer mejor. Siento mucho también la energía de alguien. Fíjate, me habló primero una energía de alguien muy acelerado, muy trabajador y a la vez muy lento para algunas cosas. Quizás lento para hacer algo contigo. Y también siento la energía de alguien que es muy relajado, como que un día a la semana es un día sagrado para él o para ella y que desconecta los teléfonos o desconecta todo y no contesta nada de nadie y totalmente está en mudo. Me dice, está en mudo, pone su teléfono en modo de avión o no molestar ahí con la lunita. Y me dice, aquí veo mucho esa energía. Veo también la energía de los osos. No sé si a ti te decían oso, osita, osón, o te regalaron un osito de peluche o algo de felpa, pero me están diciendo los osos. La siguiente energía me dicen aquí las señales. Fíjate, las señales que me están diciendo aquí, águilas, buitres, buos, geometrías sagradas. Me están diciendo también mucho, me dicen los caminos, las plumas, las víboras y los ojos. Estas son las señales que me están diciendo. Siento aquí, fíjate, alguien que me está diciendo, bueno, aquí alguien me dejó. Ok, yo siento aquí para muchos que tu persona especial se fue siendo mudo. O sea, no te dijo nada y te hizo el que se quedó callado y ya no te dijo nada. Y para otros, corazón, tú le dijiste algo y lo mandaste mucho, pero a freír espárragos, corazón. Vamos a ver la siguiente energía y me dicen, es que no me estoy sintiendo cómodo. No me siento cómoda en este momento. Bueno, corazón, la siguiente energía es la expresión emocional. Siento aquí alguien que su ritmo de vida es trabajo, trabajo, trabajo. Hago dinero, 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 hago dinero, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Hablo con gente, hago negocios, hago mis cosas, hago mi disciplina, voy al súper, pero en cuestiones afectivas, siento aquí una persona solo, solo. Puede ser una persona que está con alguien, está solo, porque hay muchísima gente, corazón, no sabes, con esta era de la tecnología que vivimos tanto de las imágenes, tanta gente puede subir, ay, estoy con el amor de mi vida, estoy con mi novia, estoy con mi novia y puedo subir la foto casi, casi con un, con cualquier persona de la calle y me tomo una foto y puedo decir que es el amor de mi vida, corazón. Y la gente lo puede llegar a creer. Ok, yo te digo, no creas todo lo que ves. Si alguien está tan feliz con una persona, no lo está ventilando, corazón. De verdad, es... Hay un análisis, hay un estudio que dice que un gran porcentaje de personas que todo el tiempo se trata de reafirmar. Mi amor, mi amor, mi amor. Hay algo ahí, corazón. Hay algo ahí. Ok, no puedo generalizar, pero aquí yo siento a alguien que puede subir fotos, que puedo subir esto y que tú puedes estar viendo cosas que te están doliendo, que te están lastimando y me dicen, no le hagas caso a eso. No le hagas caso a eso. La siguiente energía, corazón, me dicen, tú te has convertido en un reto para mí. Siento aquí a alguien, corazón, que me cae gorda esta energía. Tengo que ser honesta, me frustra, me enoja. Que se pasa en la película esta persona de que quiere estar contigo, que le gustas, que eres maravillosa, que eres maravilloso, que se pasa todo el cuento de hadas aquí, de la película, en la cabeza, pero no hace nada, corazón. Y todavía se enoja porque tú no le hablas o no sabes nada de él. Y si te puedes llegar a comunicar con esta persona, se puede portar de lo más despótica, de lo más despótico. Me dice, tú eres un reto para mí. Como que está buscando el momento especial, el momento indicado. Y siento a alguien, me dicen, lleno de, me dicen, bueno, todos tenemos máscaras, pero alguien, corazón, que el único lugar que esta persona puede abrirse es ella o él en su soledad. Hay gente que tiene la maravillosa posibilidad de tener a alguien donde te puedes abrir y no ser juzgado. Qué maravilla es eso. Qué maravilla es eso. Pero no toda la gente se puede abrir así con alguien, sin juzgarte ni señalarte. Así que yo siento aquí a alguien, corazón, que la única persona con la que puede desnudarse en el alma eras tú y ya no existe, ya no existe esa comunicación en este instante. Y también siento, porque aquí siento definitivamente a alguien que no se habla. Y siento también aquí a alguien que eras tú la única persona con la que esta persona se abría y ahora nada más el solo. Porque me dicen, ya ni con mis amigos puedo hablar de esto porque me ven mal. ¿Cómo se siente esta persona en este momento? Me dicen, si tú tenías una duda, si esta persona te ama, te quiere, eres importante para ello, para él, lo eres, corazón. Eres muy importante. Desafortunadamente, es lo que le platicaba con una cliente el otro día. Tenemos la creencia que nuestros amores van a ser tipo Disney, que va a llegar el típico príncipe y te va a dar un beso y con ese te vas a quedar. O que va a llegar alguien y te va a salvar. O que va a llegar el salvador y que va a llegar un muñeco y que son felices para siempre. Eso es pamplinas, corazón. Todo mundo llega a una vida de un ser humano y nadie es perfecto. Nos podemos adaptar a alguien y esa persona también adaptarse a nosotros porque nadie somos perfectos en la viña del Señor. Pero yo te diría, está muy idealizada la idea de que te casas y que todo es perfecto. O te encuentras con tu novio y puro nice, puro peace and love y que cuando hay problemas, ay, no, ya es algo negativo, ya es algo tóxico. Yo veo aquí, corazón, un amor no como el de Disney. Desafortunadamente, siento que siempre conociste a este ser humano renegón, renegona o con sus ideas o con su forma de ser. Y me dice, si tú no me buscas, yo no te voy a buscar. Eso es lo que me llega en la cabeza. Si tú no me hablas, yo no te voy a buscar. Pero todavía esta persona se indigna. O sea, dice, es que esta persona me debería de buscar. O sea, y dice, bueno, sí, me equivoqué. Pero yo soy muy orgullosa. Yo soy muy orgulloso. Fíjate, esta persona, y también siento alguien que es súper creativo, que sería buenísimo para las invenciones, para la creatividad, para el arte, para la música, para todo lo que son expresiones artísticas, aquí siento fuertísimo. No sé si seas tú o tu persona especial, pero alguien que tiene, es magnífico pintando, creando, escribiendo, bailando, diseñando, haciendo cosas con las manos. Siento aquí artistas, artistas, cantantes, bailarines, pianistas, qué sé yo, aquí con la energía totalmente del creativo. ¿Cuál es la siguiente energía que estoy sintiendo? Me dicen, es que contigo yo me sentí en un loop, en un loop. ¿Cómo sería un loop? Un loop, por ejemplo, tú sabes que estás haciendo algo mal. Lo sabes, pero no puedes dejarlo de hacer. Tú sabes que, por ejemplo, para los que tenían una relación con un amigo con derecho, o tenían, y este amigo con derecho nunca te dio tu lugar, pero es como una adicción. Tú quieres eso, aunque tú sabes que te hace mal. Me encanta el, un ejemplo, te encanta o me encanta el chocolate, y yo sé que no me puedo atragantar todos los días de dos kilos de chocolate, porque yo sé que me va a hacer mal. No para, si me pongo flaco o gorda, me va a hacer mal en cuestiones de salud, del azúcar, etcétera, etcétera. Así yo siento esta adicción que tú sientes por esta persona, y esta persona también hacia ti. Aquí, o esta persona está casada, casado, o aquí esta persona tiene un carácter de los mil demonios, y aún así tú la amas y la adoras. Aquí veo una persona que te ha faltado el respeto de alguna manera, porque para mí falta de respeto no es solamente que me digan algo a mi mamá, ¿verdad? Para mí falta de respeto también es, te ve una hora y hacerte esperar, que ni siquiera te diga, espérame, voy a tardarme un poquito, que a mí me pasa de repente con mis clientes, ¿verdad? Pero, o alguien que insulta tu inteligencia, para mí falta del respeto es que es tan delgada la línea del respeto, tan, tan delgada. Yo te diría aquí, corazón, que aquí hay algo que se ha repetido, y aquí siento mucho la energía de la adicción. Me dicen, no, él era adicto, él no toma. No, él no toma, o ella no toma, que ya me ha pasado que muchos me dicen, no, ella no toma. Y al rato estoy viendo que me mandan fotos que se le está empinando el alcohol, echándose su cigarrito. ¿No a veces la adicción es así? Hay también las adicciones a las personas, que es la llamada codependencia, corazón. ¿Qué siento aquí? Una situación que esta persona me dice, es que esto se repite, y quiero salir de este loop, quiero salir de este círculo vicioso, y no puedo. Esta persona me dice, es que una y otra vez se repite, se repite lo mismo, lo mismo, lo mismo, como si estuviera en algo. Y yo siento aquí alguien de, no, ya no lo quiero. Al otro día, no, esto fue lo más sano. Al otro día, no, voy a estar bien. Al otro día, ay, lo extraño. Y al otro día, ya estoy llorando. Ay, el otro día, así. Y esta persona también está igual. Pero tú puedes ver fotos y, ¡Ja, ja, ja, ja! Soy muy feliz, mira a mi novio, mira a mi novia. ¡Ay, mira! Nos tomamos una copa, salud. ¿No? Ganadores del Oscar del año. Yo creo que deberían denominar también a la gente para el Oscar del año, corazón. ¡Ay, mira! ¡Qué feliz! Estamos en la parranda, estamos bailando y lo voy a poner en público. Así siento corazón. La siguiente energía. ¿Cómo está esta persona de verdad? ¿Así? Fíjate, me llegó la canción Fotos y Recuerdos de Selena. Vamos a ver la siguiente energía. ¿Qué es lo que siente en este momento esta persona que, pues, te dejó ir y luego te está diciendo, pues, ¿por qué no me habla? Mira, la energía de la plenitud. Siento aquí, corazón, que esta persona le siente una energía de la conveniencia muy dura que está viviendo, ¿ok? O una conveniencia de un lugar donde el que él o que ella vive y por eso no se mueve de ahí. Temas de dinerito, temas de documentos, temas de papeles, temas de conveniencia. Me brinca la luz, conveniencia. ¿Ok? Siento también aquí, corazón, que tú le hacías sentir muy pleno o muy plena. Era una conexión magnífica. Me dicen mucho aquí mis guías, es que cuando ustedes estaban en una intimidad o cuando estaban juntas, juntos, o simplemente hablaban, casi, casi salían chispas de tanta belleza, de tanta alegría. Y me dice, en este momento hay algo que se está gestando. Embarazos, proyectos, algo que se está gestando. La siguiente energía me dice, bueno, yo me rindo. Cuando está solo esta persona, o cuando está sola, dice, yo me rindo, Dios mío, ya dame, ayúdame. Que ya sácame de la cabeza a esta mujer, este hombre. Ya déjame, déjame vivir. Me rindo, ve cómo están las manitas. Me rindo, porque la conexión está ahí. ¿Cómo sale ahí? Como esta pintura. La conexión. Y yo siento que tú has estado viendo cosas en el pasado, no forzosamente en este momento, de fotos, corazón, de fotos, de imágenes, de cosas. Me dicen, deja de estar viendo eso. Eso lo están poniendo como estrategia. Ojalá que como antes, si alguien subiera una foto por gusto. No todos, corazón. Yo la verdad no lo pongo tanto. Yo cuando subo una foto a mi Instagram o cualquier lado, es porque me gusta, porque la vida pasa. En 10 años vamos a ver esas fotografías y nos va a dar mucho gusto. Hay mucha gente que piensa como yo, pero muchas otras personas que su pareja le ha sido infiel o que su pareja le ha hecho cosas o que le ha mentido o que se las huele o X o Y, van a poner cosas porque saben que la otra persona va a ver. Acuérdense que ahorita las guerras, más que guerras físicas, es la guerra bacteriológica, la guerra también de los ataques en redes sociales, de las indirectas. Eso es una cosa, Dios mío. Yo por eso a veces digo, ay, me dan ganas de borrar todas mis redes sociales y empezar de cero. Porque de verdad a veces es demasiado fuerte, pero hay que tomar las cosas a lo positivo. La energía de la templanza me dice, yo también pienso en ti. Y yo te diría, a ver, reina, si ahorita la situación está así y esta persona te dice, es que yo no te quiero, nunca te he querido o nunca te he dicho que te quiere, nada más te dice te estima o tú le dices te quiero y dices yo también. Eso tú quieres para toda la vida. Yo te diría aquí, reina, rey, esta persona se está rindiendo y yo veo que está actuando así no por lastimarte. Yo muchas veces te digo, sí, esta persona lo está haciendo. Sí, hay estrategia aquí, pero siento que esta persona está en una cuerda floja. Está en una cuerda floja y no sabe qué hacer. Está pasándola mal también esta persona, pero no todo mundo tenemos la inteligencia emocional y no todo mundo tenemos la inteligencia lógica, pragmática. Todos tenemos diferentes habilidades, mi corazón. Y es que él no me dice como yo le digo, es que nadie te va a amar como tú quieres. Nadie viene con un instructivo así. Me están diciendo mis guías, es que tú vas a aceptar esta situación así. Me dicen alguien que sí y alguien que no. Alguien que sí y alguien que no. Que todo mundo, corazón, en este plano tenemos tanta cola que nos pisen, todos. Pero yo, mi corazón, te diría aquí. Aquí, esta persona está haciendo un viaje interno, introspectivo. Tú, a futuro, que se te presente, tú no vas a reclamar o si tú la buscas o tú lo buscas, no va a haberla reclamada de por qué dejaste tanto el tiempo. Porque es como un libro de una autora que el otro día entrevisté, se llama La doctora. Que decía, es que es el amor ágape, que es el amor puro, que perdonas y perdonas y ya no estás ahí con la reclamadera. Y así son relaciones que sí pueden salir a la luz. ¿Verdad? Relaciones que no te están reclamando fecha y hora y siguen adelante. Pero aquí me dicen, tú vas a poder con esto, con este sí, no, sí, no, sí, no. Y me dice, guíate por tu intuición. Voy a sacar una carta que traje mi oráculo de las sirenas toda la semana, corazón. Yo me acordé de la sirenita, de Ariel. A mí me encantaba la sirenita, se me hacía tan bonita. No seas como la sirenita, corazón. No abandones todo por alguien. No te abandones a ti. No abandones a tu reino. No abandones tus esperanzas, lo que tú eres. Ni tu bella voz, ni lo que tú significas. Quien te ame te va a amar con todo, con, con, cuándo, dónde, por qué, con hijos, sin hijos, gordo, flaco, delgado, ancho, con un pasado, estando con 20, estando con 30. Con quien tú quieras te va a amar. Porque tú siempre tienes que amar así. ¿Y en qué momento? Amar así es amar a la persona como es. Porque así yo te veo que tú amas así. Así das todo y dices, no importa que haya hecho lo que haya hecho. Yo lo amo, yo la amo. Pero aquí siento a alguien que no es la misma condición. ¿Ok? Vamos, voy a sacar una carta. La muerte. Aquí yo veo algo que se va a acabar, corazón. De plano, esto se acabó. Fin, finito, final. Adiós, chau, goodbye. Pero me dicen, aquí, esta persona piensa que ya murió esto. Esta persona me dice, yo ya no creo que haya una salvación. Yo ya no creo que esto se mueva. Y se siente enojado. Se siente enojada. Está indignada. Está indignado. Y me dice, no puedo creer que no me has buscado. Y me dicen, bueno, si tú quieres saber a esa persona, la vas a tener que buscar. Lo vas a tener que buscar bajo sus condiciones. Yo te diría, ni la busques. Pero esta persona está esperando. Yo no lo buscaría. Aunque me retorciera, aunque me encontraran ahí como anaconda retorcida. No. A lo mejor soy muy orgullosa, no lo sé. Pero me dice, tiempo de estar a solas. La soledad también es muy bonita, corazón. Si yo te dijera cuánto tiempo yo paso sola. Y me encanta. Me encanta. Tiempo fuera. Es momento de contemplarte en soledad. Tiempo de estar a solas. Que si te preguntaba si esta persona está pensando en ti. Mucho. Mucho. Pero con una energía aniñada. Aniñado. Y muy orgulloso. Dicen que no escogemos de quienes nos enamoramos, ¿verdad? Bueno, corazón. Te mando mucho amor, mucha luz. Honro tu alma. Honro tu espíritu. Honro la presencia en mi vida. Tus bellos ojos que ven este video. Te amo infinitamente. Gracias por tu luz. Bendito seas. Bendito seas. Namaste. Bendito.